Bueno muchachos, venganme a explicar el plan rápidamente Somos poquitos, no nos podemos dividir No podemos dividir fuerza Llegamos al RECOMPOINT Hacemos un reconocimiento de esa área Vamos a tratar de que si nos lo permiten las condiciones Avanzamos al punto C y después D O sea, en el punto D es que nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido Hacia el objetivo O bueno, ese es nuestro objetivo, reparar ese vehículo Lo tienes que reparar tú, oíste Frank, que eres el ingeniero Una vez que hayamos reparado el vehículo Avanzamos por la carretera hacia el este Fíjense que hacia el noreste del pueblo Hay una marca de extracción Ok RAPEL a 20 metros Recuerden cuando bajen por la puerta No volteen o no huyen mal Y muevan el mago No se puede hacer No se puede hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, están ahí, están a 100 metros, ahí donde están los niños. Electro, nos vamos a mover un poco a la derecha. Hay unas piedras ahí para abrir fuego a los enemigos que vayan subiendo a la montaña. Adelante, adelante. Franco izquierdo, Antonio. Antonio, retrocede, agachado. Y te metes en el complejo de la derecha. Rápido, 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 rápido. Marico, ¿por dónde te fuiste? Tú eres loco, tenés que retroceder primero por la carretera. Ok muchachos, estamos en el complejo donde estaban ustedes. Sí señor, nosotros estamos adelante de las 12 de ese complejo. Estamos en la espera. Ok, nos regrupamos. ¿Dónde estás Antonio? Aquí. Sí. ¿Estás atrás de mí? A la derecha del complejo, lejos. Contacto, contacto saliendo de la casa al final de la carretera. Se dirige al humo, a la zona donde está la camioneta. Ok, abatido, abatido. Sí, sí, bien. Pueden haber enemigos en esas casas. Hay enemigos donde se apagó el humo. Sí, frente a la camioneta roja. Tengo una camioneta artillada bajando hacia el pueblo. Cambio. Estaba sin el artillero. Ok, no gastes el cohete entonces. Aquí está el silenciador. Sí, vamos aquí. Quita los silenciadores muchachos. Enemigos subiendo a la montaña, 140. Tengo una sin estabilidad aquí. Veneta. Cambio el modo. Tener enemigos siempre detrás a la izquierda de la calle. Toda el estado de la situación. Cambio. Enemigos. Enemigos y vehículos. Cóps de la izquierda. Qué onda. ¿Qué? Lo выз dynasty gente buena. Bienvenido. Estaba ahí y ahora no se trata. Como que no se trata. Antón, ¿dónde estás? Necesito que cubras el flanco izquierdo de aquí donde estás. Dos en posición. Cambio. Cubre la puerta que está del lado de la carretera. Entendido. Nos quieren flanquear por ahí. ¿Oíste? Tengo el arma atascada. Chic R. Chic R para desatascar. Notifico vehículo. Dos vehículos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? En la carretera al lado del complejo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Recibido. Traten de mantener la carga, muchachos. Camionetas astilladas, repito. Recibido. Aquí broma. Coño. Ok, voy en columna de 3 de ti. Ok, en 3. Cúbrete. La manita astillada sería de posición. Desde el sureste. Adentro, adentro, adentro. Adentro, Antonio, cúbrete. Llegate, Franklin. Si. Pasa, pasa, pasa. Armen un perímetro aquí, muchachos. Voy a cubrir el extra. Dale, dale. ¿Tienes cohete todavía? Si. Mosca, mosca, la camioneta va a salir. Camioneta frente. Por donde entramos. Recompré, hijo, la camioneta pasó. Abatido, abatido. Abatido el astillero. Estoy curando, muchachos, que tiraría por todos lados. No salgan, no salgan. No salgan del complejo, ya va. Ya te inyecté. Marico, y se suponía que aquí habían aliados. Y que veníamos, era ayudana, huevona. Oh, vinieron del otro pueblo, las dos artilladas. No salgan. Va subiendo a la montaña. No salgan, no salgan la puerta. Va subiendo a la montaña, donde está la otra, muchachos. Pila, pila, acúranse. Cúranse con la casa. Tengo visual con ella, puedo abrir con el RPG. Fuego, fuego. Notifico. Notifico visual, camioneta, contacto, asustito. No. Falló, falló el disparo. Cambio, falló el disparo. Ya, ya lo sabemos, Antonio. Estamos aquí, estamos aquí. Todos estamos viendo eso. Que muy buena, muy buena en este plan. Huevona, te la comiste. Ok, muchachos. Este... Antonio, quédate cubriendo la puerta izquierda, donde te dije. Eh... Aristo. Frank y Mr. Dar, vengan. Dentro. Dime. Te eches bandera, huevón. No se explotó, píllala. No, yo la veo en fuego, huevón. ¿Está prendida? Sí, es que hay un pelo de zinc. Ok. Mira, necesito que uno de ustedes... Encárgate tú aquí, Frank. Sube aquí, por esta escalera. Subes rápido y te tiras al piso y te das la vuelta y nos cubres. Nos cubres hacia allá, hacia la carretera. Ok. Si te están disparando, baja. Ven, Mr. Dar, rápido. Vamos a hacer su presión aquí, por si le disparan. Ahora las piernas. ¿Dónde está Antonio? Antonio está cubriendo la puerta. Estoy. Tere de posición. Ok, enterado. Vamos a avanzar Mr. Dar y yo por la carretera. Antonio, regrúpate aquí un momento con nosotros, aquí en la otra puerta. Cubre tu cuerpo y te asomas el arma. Ajá. Afinca. Mira, contacto aquí. Afinca el arma, contacto. Lo tengo. Fuego, fuego, fuego. Alba apoyada. Ok, vigila ahí. No, no, no. Lo hagan a ti, no lo hagan a ti. No hagan a ti, no lo hagan a ti. Haga esa posición. Alba, va. Alba. Alba. Alba, alba. Buena, buena, muchacho. Base a sable. Base a sable. Aquí equipo, equipo de asalto, te recibimos, me copia Hay contacto ahí en la carretera a las 12 Frank Ahí en la carretera donde explotó Mr. Dar el camión cerca Aquí sable, te copio, te copio Capitán Estamos bajo combate intenso, cerca de la marca de inserción en el punto D Al oeste del pueblo Notifico contacto, rumbo 130, repito, rumbo 130 Ya, ya, silencio, silencio, Raedl, abre fuego, tiene fuego de discreción Repito último líder, repito último ¿Qué tipo de apoyo requiere en el área de cambio? Bueno, hasta ahora necesitaríamos infantería Teníamos dos contactos artillados, fueron neutralizados Pero hay bastante infantería a pie en el pueblo En la entrada del pueblo Contacto a las 12 en la carretera en el pueblo Tienes fuego abierto Silencio radial muchacho, por favor, silencio radial Repito último, repito último Tengo disponibilidad de un equipo de fuego y un semigrindado a 600 metros de su posición Cambio Nos sería de mucha ayuda, nos sería de mucha ayuda Recibido asalto Siete cargadores Tengo cuatro cargadores Cambio Ok, recibido Cuatro cargadores tengo yo Tres Ok, muchachos, ya viene apoyo aéreo en camino Mire, cuando les diga silencio radial es porque estoy hablando por la otra frecuencia Y no entiendo lo que me dicen Claro, yo no los escucho Vamos a tratar de recuperar esta camioneta Mr. Dark Ah, no, ya va Franklin, baja, baja Ok Tu subes, Mr. Dark En serio Epa, fuego, cúbrese Paro Me dejo el truco fríjula Matido ¿Dónde está ese mamá, huevo? Oye, te despide Oye, te despide Están entrando, están entrando Están entrando, están entrando Están entrando por el otro plan Ahí hay dos Otro Son varios, muchachos son varios Como es su madre, entró uno, entró uno Se encasquillo el arma Ahí está, ahí está, en la puerta Ahí está, en la puerta Atido uno Atido 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 Otro, otro, viene por la puerta Atido 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 Adelante Estamos en combate Cobra en camino, coño, 100 metros, pero ¿dónde? Trata de subir, Mr. Dar, eso nos ayudaría Ok, muchachos Un minuto más, aguantemos un minuto más y llega Cobra Está yo Franklin Cúralo, cúralo Necesitamos Equipo Sable, informa base, necesitamos un médico Amigo inconsciente Antonio, me copia Recibido, base, recibido Preparando equipo de evacuación médica en el área Antonio Antonio seguro cayó, déjame buscarlo La ventaja parece agarrar Coño, no te pegue Contacto afuera, lanzo granada Abatido Coño, ¿dónde está Antonio? No lo veo Escucha Cobra, muchacho Eh, dale, se murió Coño, se murió Se murió Antonio Mira, ahora es que viene llegando Cobra Coño de su madre Marico, no Sabes que nos jodió también el desin, weón Experimenté un desin arrecho durante el tiroteo Aquí Sable a líder ¿Me recibe? Adelante Sable Dos compañeros abatidos Repito, dos compañeros abatidos Y nos encontramos en el mismo punto Solicitamos extracción Mediante, emergencia Sable, le hablo desde Cuervo Grande Estoy en el área de operaciones Requiero indicativos para extracción Cambio Ok, en proceso Vigila, Darko Voy a marcar la zona de extracción Está bueno, ya no va No me sale la opción de arrastrar Marico, llevo un vehículo Conducto cerca Me interesa Sable a líder Informo Estamos bajo fuego Aborte, evacuación Ah, recibido, líder Recibido Está nada para allá, Electro Ok, estroboscópico en la carretera En nuestra posición Múltiples contactos cerca Presumido Múltiples contactos cerca En nuestra posición En la vuelta para extracción ¿Está bien eléctrico? Si Esta puta mira no me ayuda, la cambio Si pudiéramos agarrar esa camioneta Mr. Dar sería magnífico Mira Mr. Dar me voy a arriesgar, voy a llegar a la camioneta Dale Justo iba con Franklin a eso cuando entraron los tipos Iba a ver si el paquete la reparara, si estaba dañada y la traía para retroceder ¿Está bien? Voy ahí, necesito que me cubra hacia el este Hacia el este Monto este Dar Atención Tablet, pedra en tierra, pedra en tierra Vamos allá en una camioneta En una camioneta blanca Ok, espera muy mucho Estamos en Tonda, en Tonda Asi que port 감사합니다 Talvez Vamos a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!